No, 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 no. otra vez se me olvidó que es grave eso ok se me olvidó que es grave qué pedo regresa te si me canso pegar triple qué pedo con su combo tu para hacer más cosas no no mames no le alcanza a pegar no le alcanza a pegar qué qué bienvenido Lo hagas de B, B, B Ah, estoy en el que... Testeando Bueno, si no te gusta este lado, te voy a cambiar ¡No manches! Si me escucho, ¿verdad, Eric? Porque, no sé si... ¡Puta madre! Se me olvida que... Away... Es... ¡A huevo! ¡A huevo! No lo alcance ¿Otra vez? NOOO, no salió el Chorriuken Si, el diablo es un explosivo de Blizzard ¿Dónde vas? Calma ese hijo de su pinche madre Ay wey Como son los Estos weyes De Mashman Puta madre Ok, dos y luego wey Puta madre Puta madre wey Ya la cagué ahí No, acepté un Wey con Wi-Fi wey Con una señal De hecho, de hecho si sabían que en el computador existen mods para que todos los pájaros sean de varios colores wey No se me encuentran ¡Ahhh! Ay me agarro una ley A huevo, está jugando A la te pego Con el Dry Impact Hasta que pegue Cálmese Ya, ah pues está jugando Con M de Manco, si es cierto No había visto A ver, te dejo la cola pues Me enfocan la cabeza Que si estoy oyendo La pinche rebotadera de Dios A ver que si le puedo ganar Con su conexión A la verga Ay, qué pedo Ay, mi padre No mames Joder, qué Joder, bien cagado Este vato o vata Vato o vata Qué pedo Ah, qué pedo A huevo, nomas estaba esperandote Me vi bien esperon No, es Marco U Marco U esta madre Quiere hacer el drive impact Puta madre, que pedo Que pedo Hice el pinche como se llama No me jugo wey, eh Lo voy a reportar También con aquel wey No mames, me gano y se fue wey Ah, y otro con wifi, me apendeje Yo solo por querer jugar Bien pro wey No te pegas sin No te pegas hasta Lec 한� stitching No te pegas sin Enchernos A complaineduj Perfecto K.O. No te pierdas de mucho Y el 3 está bueno Y no jugaste con la Sexta Entonces no todavía hay más juegos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Mita madre, güey! Ya ves, para que vea que ese marisco del YouTube, güey, no dan revancha, güey! ¿Ya estabas? No ¡Noooo! Me quito el Tiger ¡Noooo! 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 ¡No meches! ¡Noooo! ¡Aaaaaay wey! Resentimiento en 4 puntos y constitución en 2 Con un espacio de nivel 4 y uno de nivel 1 Verga we Abánico ante aturdimiento Contraataque mal internal Estabilidad consumir Mesto de carga santicambio Loqueo agresivo rompe partes Afán de sangre De la mitad del monstruo Para atrás Esta madre No me olvido el combo No me olvido el combo Ráfaga y ataque en dos puntos Un espacio de nivel 3 Un espacio de nivel 2 Estabilidad y ojo crítico Un espacio de nivel 3 Uno de nivel 2 No me lo guardo No me lo guardo en dos puntos 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 Ay al fin me salió el Shurriki En esa corte distancia Puta madre Puta madre Vamos a ver el Shurriki No me lo guardo en dos puntos 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 Gente cabrón Es que es que no más recuperan los puntos Y se van no Si güey No no ubico la marca güey Puta madre Otra pinche linfa Por qué siempre que quiero probar un jueguito en el celular Ya mi celular está bien atrasado güey Quise usar la aplicación del Pokémon Slipo Y se me traba No sé güey pero pinches Lilith güey Están asquerosas para jugar güey No me gustan Lilith ¿Quién es Lilith güey? La Nenuco Ah ya La de los palos Si Ah en el frame güey Que buena Vamos por un Sinogre o qué pedo Ocupo esferas güey Ocupo esferitas 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 güey Nooo La regué Quise hacer el sencillo ahí Lolo Cuando pegue el primero hizo triple Me hizo otro Sí Sí Fue error mío Pues esta Ajá Es lo que te voy a decir Pero va a estar acá Ya Ya está güey Ya salió Ya salió Hasta el pinche Mazamuno Ah Ah Ahora sí la reaccionó Ah Ahora sí la reaccionó Ah 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 Güey Ah Ah Yo también sé Mi reinita Color Teda Y Ya Toma Si No Ya Sí Ay Estén Sí Mira Big Segundo no wei yo tambien soy mi reina anomalías, caotic magalak esape vamos ponernos inombres o que pedo nooo buena ocupo caos mainer puta madre no 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 no